Mi nombre es Ramón García Caraballo, 12 años como alcalde del municipio de Gurabo, bajo el Partido Popular, como miembro de comités de barrio, comité municipal. García Padilla está muy lejos de los valores que se supone cualquier puertorriqueño debería observar y máxime para aquel candidato que está buscando la gobernación. ¡Despierta, Puerto Rico! ¡No te dejes engañar! Vota una sola cruz debajo de la palma. ¡Sigamos con Fortunio!